En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio, se realizó una charla y un homenaje a las personas que más donan este líquido vital en el banco del Hospital Fernando Escalante Pradilla. Ellos recordaron cómo comenzaron a donar, sin pensar que algunos superan las dos décadas de hacerlo. Hace muchísimos años yo vivía en Villanueva, había una señora que ocupaba urgente, porque si no, no la operaba. Entonces, de ahí vine por ella, ya ella murió, doña Nora Bolaños, y después seguí, seguí viniendo, vengo tres veces al año. Gracias a Dios, que Dios le da la fuerza a uno, porque hay un dicho que dice que el que no nace para servir, no sirve para vivir, y eso yo me lo aplico, porque en estos tiempos hay mucha necesidad de eso, de ese líquido precioso, como dice el doctor. Un señor que, mucho mayor que a mí, estuvo donando, entonces él me dijo que me animara. Un día tanto me animé, y me quedó gustando, y yo vi que ya empecé a hacerlo por entusiasmo, y por ayudar a las demás personas que necesitaban, entonces ya ahora me hace falta más bien estar en esto. Si fuera por estar haciendo unas donaciones cada mes, la varía, porque me siento feliz, me siento contento, y cada vez que vengo a donar sangre. Porque mi suegra se enfermó, y había que donar sangre, y luego vine, y resulta que ya no ocupaba la sangre, porque no sé qué cosa, entonces yo dije, el doctor me explicó cómo era la situación, entonces yo le dije, si ya estoy aquí, pues entonces voy a seguir, y creo que llevo varios años, tengo varios cartoncitos de ser donante, y para mí es un orgullo venir a ser parte de esta generosidad, como dice el doctor. Estos donadores enviaron un mensaje a los jóvenes, para que donen sangre. Un mensaje especialmente a los jóvenes, que yo sé que les da mucho miedo, más que todo las agujas, que son un poquito grandes, pero sí, invitarlos, que ya una vez que se animen a hacerlo, lo sigan haciendo, porque a uno le queda esa satisfacción de ver que uno pudo lograr, como dijo el doctor, no solo salvar vidas, sino darle calidad de vida al paciente que ya está en las últimas, que también ocupan para ellos. Entonces yo los invito, especialmente a los jóvenes, que se animen, no duele nada, un piquetico nada más. Invitar a toda la juventud para que se acerquen y que vean esto como ayuda que uno le da al prójimo, sin necesidad de recibir nada de cambio, digamos, sin pago de nada, pero sí hacerlo con mucha voluntad. Eso es lo que estoy haciendo con mi familia, que hay que ser parte de esta buena obra, que es muy importante. En el Banco de Sangre del Hospital de Pérez Celedón hay ocho cupos diarios para donar y se puede acceder a una cita al 2785-0731 de 8 de la mañana a 3 de la tarde.